Lo que hemos estado hablando con todos los gobernadores y ministros de la Patagonia es que para la Patagonia un posible inicio podría ser el mes de septiembre. Nosotros estamos trabajando a partir del protocolo que se aprobó con los ministros y ministras del país, un protocolo a nivel provincial. Ese protocolo habilita el inicio de clases, que se puede hacer en la jurisdicción, incluso gradualmente, pero todo depende de cómo las autoridades sanitarias permitan o no el ingreso a los establecimientos educativos y para eso nosotros tenemos que cumplir con determinadas pautas que es las que estamos trabajando en este momento para equipar a las escuelas con los elementos necesarios para poder dar inicio a las clases y esperaremos ver cómo va la situación de la pandemia y en función de eso ver cuáles son las posibilidades. Hemos entregado el protocolo al gremio UNTER, hoy lo estamos haciendo con los supervisores, así que estamos trabajando con ellos para ver, digamos, esa apropiación y el trabajo con los docentes en toda la provincia. Lo que nosotros nos exigen es que el distanciamiento tiene que ser entre un metro y medio y dos metros, eso tiene que ser en todas las situaciones, por lo tanto eso hace que nosotros tengamos que trabajar en algunos casos con la mitad de la matrícula en cada uno de los grados. Por lo tanto, no vamos a trabajar con todos los grupos, la idea es dar prioridad a los cursos que están terminando, como por ejemplo los séptimos grados o los quintos o sextos años o en la escuela de adultos, es decir, esas serían las prioridades para poder empezar y con eso estamos trabajando y ese es el esquema. Bueno, con respecto al tema de la evaluación, nosotros lo que estuvimos trabajando en el marco de una resolución federal es hacer una evaluación en este momento de proceso informativo, que es el informe que se dio ahora a mitad de año sobre la trayectoria, dando cuenta de cómo fue el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. En esta segunda etapa ya estamos trabajando a ver cómo vamos a hacer ese proceso de acreditación de saberes en función de lo que se estuvo trabajando y posiblemente nosotros estamos pensando que parte del trabajo también se va a correr a una parte del inicio del ciclo electivo del año que viene. Eso también tiene que ser acuerdos federales porque evidentemente si los estudiantes se trasladan de una provincia a otra, esto debe ser acordado generalmente y fundamentalmente si los estudiantes quieren seguir los estudios superiores, también tiene que ser acordado con las universidades para el ingreso a los niveles superiores.